Un momento, un momento. Guardo los tesoros que me vas dando, los tesoros que me vas dando. Ya ves que abren todos los portales, que abren todos los portales que me llevan hacia ti. Y ahora voy bajando, y ahora voy bajando, creo que en otra ocasión no me hubiera afectado tanta, no, no. Voy a fabricar una canción que no recuerde para siempre. Y si es tan buena la tendré que vender, y con el dinero que saquemos volveremos a creer. Vaso, el resumen del día, minutos que paso, pensando todo. Vaso, el resumen del día, minutos que paso, pensando todo. Y ahora voy bajando, y ahora voy bajando. Y ahora voy bajando, y ahora voy bajando. Creo que en otra ocasión no me hubiera afectado tanta, no. Ves, lo tenías que intentar, no rendirte sin luchar. Pues tampoco cuesta abajo, tampoco se está tan mal. Lo tenías que intentar, no rendirte sin luchar. Pues tampoco cuesta abajo, pues tampoco cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo. Tampoco se está tan mal, y ahora voy bajando. Y ahora voy bajando, y ahora voy bajando. Y ahora voy bajando, y ahora voy bajando. Y creo que en otra ocasión no me hubiera afectado tanto. No me hubiera afectado tanto. Y una vez y otra vez, y una vez y otra vez, me lo vuelvo a repetir. Y una vez y otra vez, y una vez y otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!